Luna tiene tantas, pero tantas preguntas. ¿Por qué mi naranja no se hundió y la uva de Jusica se hundió? ¿Qué va a necesitar de tu ayuda para encontrar todas las respuestas? No puedo creerlo, no sé explicar por qué. ¡Es increíble! Luna, nuevos episodios. La próxima semana, aquí en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!